¡Hola, hola! ¡Feliz domingo! Gracias a todo el que está viendo este canal YouTube, Luigny Corporan. Suscríbete ahí debajo, activa la campana de notificaciones. Gracias a Cerveza de One, la cerveza de Luigny Corporan. Hay un año gratis de cerveza que puede ser tuyo, solamente tienes que seguir nuestra cuenta, arroba cerveza de One. En los próximos días arranca este concurso. Señores, ayer hubo un reperpero vía redes sociales con todo esto, los creadores de contenido, específicamente el Dottol, que tuvo una situación con una entrevista de Alexandra MVP, donde dio declaraciones que al parecer trajeron problemas, aunque Luigny, eso es yo en mi caso. Sigo creyendo que es estrategia y sonido, no de parte del Dottol. Yo creo que el Dottol en esta ocasión lo usaron como un preservativo. Sí, para Luigny o el Dottol lo usaron. Él hace una entrevista, no sé de cuándo es, si es reciente o si es una entrevista que tiene un tiempo guardada, porque, le digo la verdad, al tiempo de hoy no venían al caso las declaraciones emitidas por la entrevistada en este momento, de una persona que ya tuvo una nueva relación, que de esa nueva relación se deja y que está haciendo su vida. O sea, lo que yo vi desde mi lado, y usted puede decir lo que usted quiera, es que se trató de revivir ese momento para buscar sonido y volver a mediatizar este tema en cuanto al artista Anuel y a Alexandra MVP. Eso es lo que yo estoy viendo. El Dottol, como todo estratega, lo que hace es publicitar su entrevista con el corte que es, porque él debe vender la entrevista y lógicamente todo el mundo va a querer ver las declaraciones de ese tema. Él utiliza su herramienta de marketing, publica el corte, se va viral y la entrevista logra el cometido, que es viralizarse automáticamente. Pero ¿qué pasa? Horas de la noche, se da cuenta la gente que la entrevista ha sido eliminada. Yo, Luis Nicorporán, he hecho eso una sola vez, de eliminar una entrevista. Yo no elimino entrevista y el tema de edición, siempre y cuando se hable antes, pues si está dentro de mis posibilidades y mi equipo lo puede hacer, se logra, porque las declaraciones emitidas por una persona o entrevistado son declaraciones tuyas. O sea, estamos claros, uno siempre maneja y no va a crear un momento de inconformidad con los invitados. Pero ya el Dottol tiene la de Capricornio, que le fue borrada, la de Alexandra, que también fue borrada. Y atención, Dottol, la gente te va a coger de relajo. Los invitados que vayan al contenido, cuando les digan una vaina de fulano, fulano vaya y se le queje a Dottol, por favor, bórrala. No, no, vamos a respetar el trabajo. Yo te entrevisto, tú estás sacando de tu tiempo, pero hay un equipo técnico detrás que tiene un costo y yo lo sé porque yo tengo y plataforma y yo pago un personal. Yo tengo una gran empleomanía, el Dottol también tiene sus empleados que cobran y tú no puedes dedicarle. Señores, una grabación a mí de una entrevista, por ejemplo, un fuera de cabina, me lleva la producción de cinco o seis horas. Entonces, no es cierto que el Dottol, desde su punto de vista, va a hacer una entrevista a Alexandra y luego de ahí, vaina viral, tiene el resultado que se busca, que es dar un palo, tú me vas a escribir que borre la entrevista. Aunque se quiere vender del otro lado como que la mandaron. Y yo creo que fue en el caso de, no sé si fue que ella dijo algo comprometedor de gran nivel o gran, porque lo que yo vi fueron los cortes de Instagram hasta el momento, sí tenía su suspicacia para que la gente fuera a ver la entrevista, pero yo no creo, dije que bueno. Aquí ella subió a su historia. Si a mí me tocan un pelito, voy a publicar tu grabación por FaceTime, donde, así que ya sabes, la grabación está en manos de mi familia, mis abogados y también le envía al compa por si acaso, ya sabes. Yo no soy de la calle ni me manejo así. Quien que reciba una amenaza de índole personal directa, lo va a subir a una cuenta de Instagram. Porque si es así, entonces la cosa está pasando a mayores. En vez de publicarlo, yo creo que de la vía legal, ella debió actuar. Porque vamos a hacer algo. Una cosa es marketing, una cosa es redes y otra cosa es la vida personal y real. Ojo, yo no pongo en dudas de que haya recibido ahora por qué subirlo a Instagram para mediatizar. A nivel de marketing, la entrevista no está en el canal. Tú buscas y todo el que está haciendo o viendo esto, entre al canal del doctor y verá que no está ahí. Simplemente fue eliminada a petición de quién. Hay que ver qué pasó detrás. Que me imagino que el mañana doctor va a ofrecer unas declaraciones. Mi opinión de por qué borré la entrevista de Alessandra. Que él puede, pues si estoy grabando de él, él puede. Pues yo estoy haciendo un contenido de eso. Varias personas me escriben en privado y lógicamente yo voy a hablar del tema. Así que yo lo veo como una falta al mismo trabajo del doctor, de parte de él. Porque una entrevista después que está arriba, a mí hay que matarme en pocas palabras para borrar una entrevista. Si el invitado me pregunta antes de ser publicada, le dije yo borré una sola de mi canal. De todo lo que tengo, los 7, 8 años, he borrado una sola. Lo voy a decir aquí, mucha gente me ha escrito con el tema de Yailin, la más viral. Ustedes saben que nosotros antes de todo esto teníamos una bonita relación. Hubo cosas que nos alejaron y ella estaba por su lado, yo por el mío. El cariño mutuo, entre comillas, seguía, verá, con todo y lo que ha pasado. Anoche estábamos en el estudio, ella publicó una historia. Ustedes saben cómo me tienen el celular reventado, literal. Luis, ¿qué estabas haciendo con Yailin? ¿Qué hiciste? Yo no le voy a vender sueño, porque no vengo aquí a pintarme. Yailin y yo teníamos mucho que no nos veíamos, nos juntamos a hablar un poco. Ella sí, realmente, me gusta la actitud de ella en cuanto a su trabajo. De verdad, tengo que felicitarla públicamente. Me enseñó proyectos. Señores, Dios va a bendecir a esa muchacha. Vienen muchas cosas bonitas en su carrera. Mira, esto está viral, donde yo salgo ahí en la historia, porque estábamos hablando. Ella me enseñó algunos proyectos, vuelvo y repito. Pero no le puedo decir que, ah, ¿qué viene? No voy a vender sueño. Fue un encuentro amistoso. Nos saludamos, hablamos un poquitito. Gracias a Jay Elite, a los muchachos que estaban ahí. De verdad, la pasé muy bien. Y me gustó ver nuevamente a una amiga enfocada, trabajando y puesta para lograr sus objetivos con todo y lo que ha pasado en su carrera. Que yo creo que también necesita el apoyo de todo el público dominicano. Yailin, con la canción que sacó junto a Shadow Blow, demuestra de que está hecha. Mucha gente cuestionó que solamente el dembow, que solamente la vaina. Y con ese giro que le dio a su carrera, esa canción, que yo espero que ella siga trabajando temas así. Y, bueno, no suelta lo que ella sabe, que es el dembow calle, dembow neto. Pero esta canción le ha dado muy buen resultado. De un canal nuevo, porque para el que no lo sabe, ella lo subió a un canal nuevo. La canción llegó ayer a dos millones, tiene más de 90 mil suscriptores. Este canal es mucho para una canción. Ya vemos el arrastre que ella tiene. En cuanto a mí, mucha gente ha sacado vaina de que entrevista. Mira, por ejemplo, el titular. Fulano, una entrevista. O sea, simplemente dos amigos se encontraron luego de un largo tiempo. Nos saludamos, hablamos. La felicité, que no lo había hecho por el tema de su niña personal. Sí le había escrito. Pero vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días. Ustedes manténganse expectativas de nuestra plataforma. Apoyen a Yailin, busquen su música. Y vamos a trabajar. Somos dominicanos. Yo sé que mucha gente en momentos con la situación que pasó, vieron que yo me había molestado. Pero, gracias a Dios que las cosas se calmaron y está todo bien hasta el momento. Gracias a ustedes por haber visto este contenido. Buen fin de semana. Feliz domingo. Siga pasándola bien. Les tengo noticias el lunes. Atención, lunes. YouTube, Luinni Corporam. YouTube, el show de Luinni Corporam. Les tengo buenas noticias de algo que va a pasar en el movimiento urbano. ¿Qué es? ¿Qué será? Lunes, pendiente a mis plataformas. Gracias a Cerveza de One. Hay un año de cerveza gratis que puede ser tuyo. Arroba Cerveza de One en Instagram. Te deje el link ahí debajo para que entres y verifiques. Arroba Cerveza de One. Siga la cuenta. Buen fin de semana.